¿Qué tal amigos de Road Running Review? Estamos aquí en Adidas para ver todas las novedades de esta nueva campaña que va a salir ahora en otoño-invierno 2016, entre ellas las nuevas response en versión 3. Novedad, renovadas 100%, recordados que la media suela está dividida en 2. Esto ya no pasa, la media suela juega con material boost en un 50%, el otro 50% es de espuma EVA que nos dará ese equilibrio entre estabilidad, amortiguación blanda y a la vez reactiva. Suela, como veis, totalmente nueva, siguiendo mucho en la línea de la suela de la Outrabus, máximo contacto, máximo agarre. Suponemos que es de un compuesto AdiWear de la misma casa Adidas, no es continental en este caso, ya que viene a ser una zapatilla de 120 euros para esta gente que sobre todo se inicia en el mundo del running, corredores ocasionales. 10 milímetros de drop en media suela y 320 gramos para esta response en versión 3. Un upper también renovado, algo más reforzado, con estas cintas laterales y un mesh que vemos mucho más poroso que quizá que las versiones anteriores. Como decimos, response boost en versión 3, zapatillas, para esa gente que se inicia en el mundo del running y no quiere gastarse un porrón de dinero. 120 euros para una gama media-baja dentro de la amplia gama de Adidas. Nosotros la probaremos en nuestra página web roadrunningreview.com. Mientras, animaros a seguirnos en nuestras redes sociales y si no lo habéis hecho ya, suscribiros a nuestra newsletter. Hasta la próxima.